En este vídeo vamos a ver la configuración de los Optimize Media y de los Proxys, una cuestión fundamental sobre todo para quienes tengan un ordenador al que le cuesta trabajar con DaVinci. La rueda dentada en la parte inferior de la interfaz me lleva al menú Project Settings, donde puedo ajustar la resolución y la frecuencia de fotogramas por segundo del proyecto en el que estoy trabajando. Yo como estoy en España lo tengo siempre en el estándar europeo de televisión de alta definición, es decir, 1920 x 1080 a 25 imágenes por segundo. Pero en casi todo el continente americano se usan 30 fotogramas por segundo o 29,97. Y los que hacen cine suelen usar 24 imágenes por segundo o este otro valor, 23,97. Hay que recordar que una vez que has empezado el proyecto, ya la frecuencia de fotogramas por segundo no te la deja cambiar. Así que lo tienes que comprobar cada vez que empieces un proyecto nuevo. Voy a hacer una demostración. Lo pongo a 25 imágenes por segundo y vuelvo a la pantalla media. El media pool está vacío. En mi ordenador tengo preparada esta imagen que, como vemos aquí, tiene una frecuencia de 29,97 fotogramas por segundo. Cuando la arrastro al media pool, me sale este cartel preguntando si quiero cambiar los settings de proyecto para adaptarme a la frecuencia del material que estoy cargando. Si pulso Change, voy a Project Settings y veo que lo ha cambiado, 29,97. Esto solo lo pregunta con el primer vídeo que cargo en el proyecto. Luego ya no se puede cambiar. Lo vuelvo a hacer, pero esta vez voy a contestar Don't Change. Ahora me ha respetado los 25 fotogramas por segundo de mi configuración estándar. Con la resolución espacial hay mucha más flexibilidad. Puedo cambiar la resolución de la línea de tiempo siempre que quiera. El programa va a hacer las conversiones en tiempo real. Puedo elegir una resolución más baja, como por ejemplo 720p, o una resolución más alta, Ultra HD, que es la resolución 4K. Si bajamos un poco más en el menú, nos encontramos con la configuración de los Optimize Media y Render Cache. Los Optimize Media son archivos que generamos para mejorar la fluidez del funcionamiento del sistema. Si lo configuramos con una calidad menor al material original, ayudará al equipo a funcionar sin atascarse. Voy a continuar con el ejemplo del plano del drone, que está grabado con el códec H.264 con resolución 4K a 29,97 fotogramas por segundo. Este es un material súper difícil de manejar para mi ordenador. Voy a crear una línea de tiempo para verlo. La resolución del proyecto la tengo en HD y como el material es 4K, el ordenador tiene que hacer la conversión en tiempo real. La frecuencia de fotogramas ahora la tengo igual que el material, 29,97. Si pulso Play, veo que mi equipo es capaz de hacer la conversión correctamente. El movimiento es fluido. Lo puedo ver también en este indicador arriba en el monitor que me indica que el ordenador está leyendo a 29,97 fotogramas por segundo. Le cuesta un poco arrancar, pero luego lo pilla enseguida. Eso es porque mi ordenador es muy potente. Muchos equipos no podrán hacer esto. Pero si intento desplazarme con el cursor, veo que va a tirones. Así no puedo trabajar. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Pues para eso sirven los Optimize Media. Con el botón derecho del ratón sobre el clip en el Media Pool, selecciono la opción Generate Optimize Media y me crea una copia de menor calidad que será más fácil de leer para el ordenador sin que se atasque. Vamos a verlo. En Play se ve bien y arrastrando con el cursor también fluye. Mi recomendación es generar los archivos optimizados de todo el material antes de empezar el trabajo de montaje. Así todo el flujo de trabajo irá mejor. Ahora que ya sabemos para qué sirven los archivos optimizados, volvamos al menú Project Settings para ver cómo se configuran. Aquí vemos tres conceptos. Los Proxy Media, los Optimize Media y los Render Cache. Proxy Media y Optimize Media sirven para lo mismo. Son copias del material que se usan para que el ordenador vaya más fluido. En proyectos sencillos se usan preferentemente los Optimize Media, pero en grandes producciones los proxys vienen ya generados por el equipo de cámara. Pero es lo mismo. Los Render Cache File son pequeños renders que la máquina va generando durante la edición para facilitar la previsualización. Por ejemplo, si pongo un encadenado de un segundo en la transición entre dos imágenes, el ordenador tendrá que calcular ese efecto para que lo podamos ver. Para eso genera un Render Cache File. Ya tenemos las ideas claras para entender este menú. Lo primero que nos pregunta es la resolución de los Proxy y de los Optimize Media. Yo lo tengo en automático. Esto quiere decir que genera archivos optimizados en la resolución en la que tenga la línea de tiempo. Puedo configurarlo a la mitad de la resolución o a un cuarto. Si trabajas con un portátil un poco antiguo que le cuesta manejar el material y que se atasca, te recomiendo que lo pongas a un cuarto de la resolución. Podrás trabajar de forma fluida. Y luego, cuando hagas el Render en la página Deliver, el sistema tomará los archivos originales con toda su calidad respetada. Los Optimize Files solo los usa para hacer los visionados en la interfaz de edición. Lo siguiente es la pestaña Media Format, que por defecto lo encontrarás en dnxhrhqx, que es una calidad altísima. Yo lo he cambiado a dnxhrsq. Y también puede funcionar bien el LV. Si tienes Mac, el códec equivalente es ProRes LT o ProRes Proxy. Con esta configuración podrás trabajar sin problemas, aunque tu ordenador sea un portátil antiguo. Para los Renders caché, también puedes elegir la calidad. Yo pongo la misma. En Working Folders, tienes que indicar la carpeta en la que quieres que se almacenen los archivos de trabajo. Yo he seleccionado la carpeta que tengo dedicada para todas las cosas de DaVinci este curso. La gestión de los proxys y los archivos optimizados son muy importantes para dos tipos de usuarios. Quienes trabajan con archivos de muy alta calidad, por ejemplo la gente del cine, que siempre tendrán que utilizar archivos optimizados o proxys, porque no existe un ordenador tan potente en el mundo para gestionar esas calidades tan altas. Y también quienes trabajan con imágenes de calidad normal, pero tienen ordenadores que no son muy potentes, por ejemplo los estudiantes. En resumidas cuentas, todo el mundo tiene que aprender a utilizar los Optimize Media. Ahora que ya tengo todos estos ajustes hechos, voy a guardar esta configuración como preset por defecto. Voy a la pestaña Preset y en Current Project, con el botón derecho del ratón, selecciono Save as User Default Config. Así, la próxima vez que generes un proyecto nuevo, tendrá todas estas configuraciones de resolución, frecuencia de imágenes por segundo y la calidad que has seleccionado para los Optimize Media y los Cache Files. Todavía os voy a enseñar algún truco más para que el ordenador vaya más fluido. En el menú Playback, vemos que por defecto está activada la pestaña Use Optimize Media if Available. Eso está bien así. Quiere decir que si has generado archivos de Optimize Media, los va a utilizar. Si los quieres desactivar momentáneamente para ver la calidad completa de tu material, lo puedes quitar y poner cuando quieras. Un poco más abajo está Timeline Proxy Resolution. Esto sirve para bajar la calidad de la previsualización si a tu ordenador le cuesta trabajo leer el material. Yo lo tengo en Full, pero si tu ordenador se atasca, puedes bajar la resolución a Half o Quarter. Por último, te recomiendo vivamente que pongas los Renders Cache en Smart. Así te aparecerá una barra roja en la línea de tiempo cuando el ordenador esté generando los Caches. Voy a poner un ejemplo. Si hago un efecto de zoom con Transform, veo que me aparece la línea roja. Está haciendo Render de previsualización en Cache. Cuando la barra está azul, ya puedo hacer Play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!